Los récords mundiales, esos logros que muy pocos tienen y que son tan difíciles de conseguir Pues hoy vamos a intentar y vais a ver los mejores récords mundiales de Fortnite Battle Royale Que son totalmente imbatibles a día de hoy Déjame un like y mírate el vídeo entero y dicho esto, empezamos con el vídeo Bueno chicos, pasamos ya con el vídeo y en este vídeo vais a ver los mejores récords mundiales de Fortnite Battle Royale Empezamos chicos con el primer World Record, que este récord sinceramente chicos vais a flipar Ya que es el récord de la partida más corta de Fortnite Battle Royale Que básicamente como estáis viendo por pantalla, se la ha sacado Ninja Este jugador que se hizo famoso gracias a Fortnite, que sinceramente fue el mejor jugador de Fortnite en las primeras temporadas del juego Así que bueno, como estáis viendo por pantalla, la partida más rápida de Fortnite dura ni más ni menos que 11.30 segundos Y bueno, me preguntaréis por Dani, ¿qué es lo que hace? ¿Mata a todo el mundo y gana básicamente la partida? En este World Record hay dos formas de hacerlo Que la gente se mate muy rápido al principio de las partidas O que mates tú a mucha gente, como estáis viendo por pantalla chicos Abajo a la izquierda está la field y todo el rato están matando a gente Así que bueno, básicamente para hacer este World Record tienes que tener mucha suerte Para que la gente se mate rápido o tú tienes que ser muy bueno para matar a todo el mundo Este World Record chicos, Ninja lo ha conseguido en Trios vs. Squad Pero bueno chicos, lo interesante de este World Record es que Ninja no se hace 80 kills para ganar una partida en 10 minutos Sino que la gente se mata muy rápido y así pues básicamente la partida dura muy poco Así que bueno chicos, esta es la partida más rápida de Fortnite Battle Royale que dura 11 minutos y 30 segundos Pasamos chicos con la kill más lejana a C4 de Fortnite Battle Royale Como estáis viendo por pantalla, nuestro compañero Edward puso un C4 aleatorio del mapa Y le preguntaréis por Dani, ¿cómo es que lo explota justamente aquí? Pues bueno, tengo la duda de que si esto es real o es falso o si esto está grabado desde el modo patio de juegos Pero bueno chicos, como estáis viendo por pantalla, nuestro compañero está aquí en Balsabutin Y de repente saca al C4 y chicos, sinceramente vais a flipar ya que se hace una kill a más de 1300 metros Que con esto consigue la kill más lejana de Fortnite Battle Royale de toda la historia Y bueno, este clip es de Fortnite capítulo 1, temporada 4, si no recuerdo mal, aquí cuando estaba Balsabutin Pero bueno chicos, como estáis viendo por pantalla, consigue la kill a más de 1300 metros Que es la kill más lejana de Fortnite Battle Royale y es la kill más lejana a C4 Pasamos chicos con la kill más lejana a Lapa, me preguntaréis por Dani Y la kill más lejana a Granada se puede hacer a más de 1000 metros, a más de 500 metros Pues sí chicos, por este récord consiste en la kill más lejana de Lapa Como estáis viendo por pantalla, la Lapa para matar a alguien tiene que ser enganchada Para básicamente hacerle daño a tu rival y básicamente pues matar al enemigo Y bueno, como estáis viendo por pantalla, nuestro compañero Kai aquí en Socavón Soterrado Esto es Fortnite capítulo 1, temporada 5 o temporada 6, si no recuerdo mal Así que bueno, como estáis viendo en el vídeo, lanza una Lapa y consigue una kill a más de 180 metros Que sinceramente es la kill registrada más lejana que se ha hecho a Lapa Y me preguntaréis por Dani, ¿esta kill a día de hoy no se puede mejorar? Pues sí chicos, esta kill a día de hoy se puede mejorar Pero lo malo es que las Lapas actualmente no están en el juego Así que bueno, pues básicamente este récord actualmente es totalmente imbatible Ya que las Lapas no están en el juego Cuando salgan otra vez, este World Record podrá ser superado por cualquiera de nosotros Pasamos chicos con el siguiente World Record que este World Record os va a dejar con la boca abierta Estoy hablando chicos del vídeo con más visitas de Youtube con la palabra Fortnite o con la temática de Fortnite Como estáis viendo por pantalla, estamos en el concierto de Travis Scott que se hizo en Fortnite capítulo 2 Pues bueno chicos, este vídeo ni más ni menos tiene 180 millones de visitas Que con esto se transforma en el vídeo más visto de la historia de Fortnite Battle Royale aquí en Youtube Y bueno, pues básicamente consiste en el concierto de Travis Scott que bueno, no entiendo por qué tiene tantas visitas Que esto tiene más visitas que el propio trailer de lanzamiento de Fortnite Battle Royale Que sinceramente chicos, esto me parece absurdo Pero bueno chicos, el vídeo con más visitas de Fortnite en Youtube tiene 180 millones de visitas Pasamos chicos con el siguiente World Record que este World Record seguramente es el más popular de todos Estoy hablando del mayor premio que se ha hecho en cualquier torneo o el mejor evento de los videojuegos Estoy hablando de la World Cup 2019 de Fortnite Battle Royale Como estáis viendo por pantalla, este jugador buga que espero que todo el mundo lo conozca Ganó la World Cup en solo de Fortnite y consiguió chicos 3 millones de dólares para el solo Pero bueno, espero que también para su familia chicos, ganó la World Cup en solo Y este World Record consiste en el mayor premio conseguido de la historia de los videojuegos en un evento Que son 3 millones de dólares para una sola persona Así que bueno, como estáis viendo por pantalla chicos, así buga ganó el mundial de Fortnite en solo Todo el mundo habrá visto un clip donde un chaval se hace una kill a sniper a más de 3000 metros Pero ese clip chicos, es totalmente falso Ya que como estáis viendo por pantalla, la kill más lejana con un sniper es a más de chicos, es flipante A más de 491 metros, que locura chicos O sea, imagínate hacerte una kill a más de 500 metros Ya que básicamente chicos, vas andando por el mapa Y de repente alguien te mata a más de 500 metros Esto no sé, si ha sido un hacker, que sinceramente lo dudo La kill más lejana registrada a sniper es a más de 490 metros aquí en Fortnite Que básicamente chicos, a mí se me llega a pasar a esto Lo subo y outube, ya que básicamente es un World Record donde no podemos ver quién ha disparado Solamente vemos el nombre que se llama Gato Belandia Un nombre bastante raro Pero bueno chicos, la kill más lejana a sniper es a más de 490 metros Y pasamos chicos, con la kill más lejana a RPG Ya sabéis chicos, que mucha gente hacía el truco de poder subirse encima de los lanzacohetes Que bueno, básicamente cogías vendas y tu compañero lanzaba un lanzacohete Tú te subías y básicamente podías llegar antes a la zona Y podías hacerte clips interesantes Pues bueno, como estáis viendo por pantalla, nuestro compañero Screpet De repente te sube al lanzacohete de su amigo Y por probar suerte, lanza 4 cohetes al aire Y chicos, esto es flipante Ya que a los 15 segundos, le sale una kill a más de 600 metros Que esto sinceramente es una auténtica locura Y como te estoy comentando en este vídeo Es la kill más lejana registrada a lanzacohetes de Fortnite Así que bueno chicos, lo mejor de estos récords Es que están hechos en una partida pública No en partidas privadas No en patios de juegos Y no en modo creativo Lo mejor de estos clips Es que todos los clips que habéis visto en este vídeo Están hechos en una partida pública de Fortnite Así que bueno chicos, déjame un like y suscríbete al canal Y coméntame aquí abajo en los comentarios de este vídeo Si conocías estos World Records Así que bueno, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!